Muy buenos y santos días tengan todos ustedes. Qué bien que Dios nos haya regalado un nuevo día, un nuevo amanecer. Démosle gracias a Dios porque estamos vivos y vamos a hacer esta oración por cada uno de nuestros familiares, compañeros, amigos que se encuentran dedicados de salud. Por cada uno de nuestros familiares, compañeros y amigos que en este momento están en situaciones difíciles con respecto a sus trabajos o a su problemática. Encomendemos y pidamosle a Dios por el alma de Pedro Antonio Loaiza quien falleció en el día de ayer. Señor, abre mis labios y mi boca por camarada tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antigona, al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande y soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme, como velaron sus manos. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, postémonos por tierra, bendeciendo al Señor que adorémosle. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como el Merifá, como el día de Mazán en el desierto, cuando esos padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón estroviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi curera que no entrarán en mi descanso. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Ignacio. Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma ha perdido el calor. Los hombres no son hermanos porque han matado el amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor. Rompe el cielo su silencio, bajo el rocío a la flor. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor. Amén. Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Antífono Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Porta inmensa compasión por la mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el esopo, que haré limpio. Lávame, que haré más blanco que la nieve. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Deberveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados sus caminos. Los pecadores volverán a ti. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua a tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mis sacrificios en espíritu quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Señor, por tu bondad, favorece a Señor. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, se ignorarán no vellos. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cántico de Abacú, en el capítulo 3. Antígono. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiestala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. En tu juicio, Señor, acuérdate de tu misericordia. El Señor viene de temad. El santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Sales a salvar a tu pueblo. A salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos. Revolviendo las aguas del océano. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo, se cermecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo. Espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida sus aceitunas. Y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Salmo 147. Restauración de Jerusalén. Antibuna. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu diosión que ha reforzado los cerrojos de tus puertas.